¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Zenfran, y bienvenidos a un nuevo video ¡Aaah! The Bendy and the Ink Machine De nuevo de manos de The Game Otra nueva canción Se trata de la cámara Ver acción My fight No, my fight no Ver acción My Bendy and the Ink Machine Más muy cara Yeah Vamos a echarle un ojo a esta nueva canción Seguramente esté como easter egg en la radio En el siguiente capítulo de Bendy and the Ink Machine Que no tardará en salir, creo yo Vamos al video Me ha matado seguidos, coño ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, damn! Igual Pobre Henry El Bastón pistola Mola el bastón pistola Me gusta el rollo Y la animación nueva Mola un montón ¡Oh, damn! ¡Oh, darle a ver! ¡Oh, Alice! ¡Bueno, mierda! WTF Che, rollo predicador WTF G$ Ahora está cantando Boris ¡Con el cambio de voz, como mola! Esta guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de más, eh. Para este tipo de canciones. ¡Me mola, me mola! ¡Ojo! Si es verdad, bien es cierto, ¿qué me gustó más la anterior? Esta no, no se ha quedado para nada atrás, eh. El estribillo era muy pegadizo, lo he disfrutado un montón. Y lo que quería decir es, no sé si este hombre tiene, porque sí sé que tuvo el capítulo 2 antes que el resto del mundo, supongo que tendrá algún tipo de relación más personal con Mitli, que es el creador de Bendy, del juego de Bendy, y quizá nos esté contando la historia a través de The Games también. Y eso molaría un montón, ¿sabes? Que estén haciendo una especie de colaboración, pero más allá de este rollo Merchant, no la canción de Bendy, no, sino más serio, más en plan lore. Y eso me gustaría bastante, la verdad. Me parecería muy curioso, muy gracioso y muy bonito a la hora de hacer esta combinación de trabajos, ¿no? De productor musical y productor de juegos. Chicos y chicas, abajo en la descripción visitan además más canciones de Bendy, bueno, más canciones, la otra canción de Bendy, ¿de acuerdo? Básalos para la descripción, juegos baratos, redes sociales. Mi segundo canal más enfocado al gaming, que muchos decís, oye, Ocelo, últimamente subes pocos juegos. Ya, es que estoy subiéndolos al otro canal. Me quiero empezar a separar estos dos canales, así que, bueno, vamos, quitando cosas momentáneas. Voy a empezar a subir más al otro canal de juegos. Yo me muevo según me da, ¿vale? Ya, yo me muevo como el viento, pipa, pipa, a mí. Si no estaría haciendo yo vídeos con la mierda esta para salir en tendencia. ¡Oh, sí! Los mejores trucos de Pillar Spinner, ¡madre mía! ¡Wow! Impresiona tomar pa'l culo ya. Se ha quedado en la mesa, tío. Se ha quedado en la mesa debajo de la mesa, en una mesa que tengo aquí con la Play. Lo he tirado pa' atrás y ha acabado delante y debajo de la mesa. ¡Soy un mago, tío!